Hoy les voy a explicar las razones jurídicas y humanitarias por las cuales vamos a impugnar la elección de Monterrey. Se podría pensar que lo más fácil sería darle la vuelta a la página, reconocer los resultados y seguir trabajando por lo que creo como siempre lo he hecho. Pero ¿por qué voy a quedarme callada y de brazos cruzados después de ver tantas injusticias? Hoy vengo sin colores, hoy vengo como ciudadana, porque no puedo quedarme callada, porque el daño no fue hacia Mariana Rodríguez, sino a miles de ciudadanas y ciudadanos. Y es mi deber dar la cara por aquellos a quienes les quitaron su derecho a votar. Es mi deber alzar la voz por quienes fueron violentados durante este proceso, por quienes les quemaron sus coches, a quienes golpearon o a quienes detuvieron y privaron de su libertad de manera injusta. Esto lo hago por Monterrey. Esto no se trata de ganar o perder una elección, eso lo va a decidir el tribunal. Esto se trata de exigir respeto hacia las personas, de defender el derecho a elegir a quienes nos representan sin violencia y de hacer valer nuestra democracia. Hoy vengo como una ciudadana indignada por cómo se dieron las elecciones en Monterrey y en todo México. No es posible que en un municipio como Monterrey, que siempre está a la vanguardia con los avances tecnológicos más importantes del país, tengamos una regresión a los años 70, cuando había un sistema autoritario ganando elecciones a través del miedo. Porque eso es lo que se vivió en Monterrey el 2 de junio, miedo y represión. Quizá para las personas de zonas residenciales en donde la fiscalía no estuvo presente, sea más difícil entender el miedo que miles de personas vivieron el día de la elección. Porque nadie llegó con una pistola a sus casillas o con un chaleco antibalas. Y nadie los intimidó ni les dijo que no podían ejercer su derecho a votar o estuvieran atentos a las consecuencias. Pero incluso ahí se ejerció violencia psicológica, se intimidó y se ahuyentó a los electores. Los que nos deberían de cuidar, ayudarnos a investigar los delitos denunciados y hacer justicia por casos como el de Devani, que al día de hoy seguimos esperando respuesta, andaban coaccionando al voto. Por eso, para mí, alzar la voz es una responsabilidad y un compromiso con esta ciudad. Quiero que con esta lucha quede un precedente, para que nunca más el PRI vuelva a robarse una elección. Que nunca más la fiscalía intimide a los ciudadanos en lugar de protegerlos y hacerlos sentir seguros. Sabemos que la fiscalía tendría que estar al servicio de los neoloneses, pero el 2 de junio quedó claro que no es así. Por eso, ayer presentamos una demanda de más de 800 páginas y tres cajas adicionales que contienen las pruebas de cómo los ministeriales, por órdenes del delincuente electoral Adrián de la Garza, se robaron la elección. Y también presentamos pruebas de que la fiscalía se ha vuelto el brazo armado del PRI. Presentamos esta demanda ayer porque fueron tantas las denuncias ciudadanas y evidencias desde la veda electoral que nos tomó tiempo armar toda la demanda. ¿Y qué estamos buscando con esta demanda? Uno, que se haga justicia y que se castigue a este delincuente electoral que por quinta ocasión, dicho por ellos y no por mí, usó a la fiscalía y a los ministeriales para robarse la elección. Y también que se llegue hasta las últimas consecuencias jurídicas. El día de hoy solo les voy a dar a conocer las razones de la impugnación, el porqué de la impugnación y los argumentos de la demanda. Y en los siguientes días los vamos a estar convocando a los medios de comunicación para darles cada uno de los detalles de estas razones con evidencia, con imágenes y con videos. Y también cuando nuestros abogados no los permitan. Vamos a empezar con lo básico, explicando qué es la fiscalía y qué es el ministerio público y por qué su intervención en la elección fue ilegal. Antes del 2018, la Procuraduría era una secretaría del gobierno del Estado. En el 2018 se hace una reforma a nivel nacional que hace que la Procuraduría pase a ser la fiscalía y se independice y se haga autónoma e independiente. Independiente de los gobiernos tanto federales como estatales. Y es así como la fiscalía pasa a ser un órgano autónomo e independiente. A nivel nacional, el fiscal se designa por el Senado y a nivel estatal se designa por el Congreso del Estado, no por el gobierno. La fiscalía y los ministeriales son los responsables de la investigación de los delitos como homicidios, secuestros, feminicidios, robos patrimoniales, robos de vehículos, violencia familiar, violencia infantil, etc. Cuando hay un delito, se denuncia y se abre una carpeta en la fiscalía y así se asigna un agente del Ministerio Público para la investigación y persecución del delincuente. Por eso se dice que ellos procuran la justicia. Un Ministerio Público no patrulla, no protege, no cuida y no previene. Esa es tarea de la Fuerza Civil y de la Policía Municipal. La Fiscalía solo entra en acción cuando el delito ya se cometió. Por eso, los únicos encargados de vigilar el orden durante la jornada electoral eran el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Civil y, en el caso de Monterrey, la Policía de Monterrey, no la Fiscalía. Por eso nadie se explica la presencia tan abundante de los ministeriales y cómo tuvieron esta presencia en todo el territorio de Monterrey. Menos que hayan destinado a todos los ministeriales de Nuevo León y de todo el Estado al centro y al norte de Monterrey. ¿Se llama Fiscalía General del Estado de Nuevo León o se llama Fiscalía del Norte de Monterrey? Dicho esto, les voy a explicar en una línea del tiempo todo lo que sucedió en esta elección y todos los delitos que la Fiscalía cometió antes, durante y después de la elección para ayudar a su jefe, Adrián de la Garza, a robarse la elección. Y para esto tenemos 23 razones de por qué impugnaremos esta elección. Nos vamos primero con el antes. Uno, para nadie es un secreto que la Fiscalía está al servicio de Adrián y las personas que hoy la lideran y permanecen han sido sus empleados desde hace más de 20 años. Estuvieron con él cuando fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones, de entonces la Procuraduría, y después se fueron con él a la Alcaldía de Monterrey y por último a todos los regresó a la Fiscalía. Número dos, hubo triangulación de dinero a través de ministeriales para la campaña de Adrián de la Garza. Ministeriales aportaron dinero a la campaña de Adrián. Número tres, la Fiscalía ayudó a Adrián de la Garza a extorsionar a empresarios para obtener dinero a su campaña. Cuatro, liberaron a operadores de Adrián de la Garza que fueron detenidos por comprar votos. Yo evidencié un video en las redes sociales de Perla Villarreal y de un colaborador de ella comprando votos en la colonia Independencia. Se detuvo a esa persona y la Fiscalía lo dejó libre. Cinco, quemaron coches, y digo coches porque fue plural, de integrantes de mi planilla. Seis, detuvieron ilegalmente a colaboradores de Movimiento Ciudadano y fabricaron pruebas falsas en su contra. Fueron desde detener a personas que se encontraban pintando una barda de Mariana hasta fabricar carpetas de delitos que supuestamente se iban a cometer en el futuro. El juez dictó prisión preventiva, lo cual es ilegal, e indicó que solo saldrían libres después de la elección. Y en la audiencia de esta semana, el juez les dijo que no los dejaría libres porque como se iba a impugnar la elección, no quedarían libres hasta no terminar con todo el proceso electoral. Hoy, siguen en prisión. Siete, golpearon brutalmente a personas de nuestro equipo de campaña que terminaron hospitalizadas con incapacidad de hasta 40 días. Ocho, emitieron órdenes de aprehensión contra personas de nuestro equipo de campaña. Nueve, durante la veda, ministeriales entregaron citatorios a representantes de casillas para intimidarlos y que no acudieran a la casilla. Esto ocasionó que las casillas no abrieran o que abrieran hasta las 12 del mediodía o 1 de la tarde y que cerraran antes de las 6 de la tarde. Diez, usaron a toda la fiscalía y a todas sus direcciones para perseguir a colaboradores de Movimiento Ciudadano. Llegaron al absurdo de que un ministerial de la Dirección de Robo de Vehículos intentó detener a un colaborador de Movimiento Ciudadano. Ahora vamos a la etapa de durante la elección. Once, ministeriales en Monterrey, concentrados principalmente en los distritos 1, 2 y 6, que son el centro y el norte de Monterrey, intimidaron a los ciudadanos con su presencia, llegando en autos con alta velocidad, parándose a un lado de las filas con suburbans blindadas, desincentivando y reduciendo la participación electoral, principalmente en las casillas con mayor simpatía naranja. Número doce, ministeriales hostigaron a los representantes de casillas para que no se presentaran y no abrieran las casillas. Trece, ministeriales provocaron el retraso de la apertura de las casillas, principalmente en los distritos 1, 2 y 6. Catorce, aun cuando ellos no son ninguna autoridad electoral, ministeriales cerraron ilegalmente las casillas antes de las 6 de la tarde, con filas de más de 100 personas esperando votar, violando sus derechos electorales. Por ley, se le tiene que respetar a todas las personas formadas hasta las 6 de la tarde, aunque cierre más tarde la casilla. Se tiene que respetar la fila. Quince, ilegalmente hubo ministeriales armados y con chalecos antibalas adentro de las casillas para intimidar a los votantes en los distritos 1, 2 y 6. Dieciséis, ministeriales detuvieron ilegalmente a simpatizantes de Movimiento Ciudadano y les inventaron carpetas para retenerlos en la cárcel, incluyendo a una persona de la tercera edad. Diecisiete, y si todo esto no fuera ya un cochinero, ministeriales movilizando el voto a favor de Adrián de la Garza. Y ahora vamos a la etapa de después. Acabó el proceso electoral, pero las trampas y el abuso y la violencia del PRI continúan hasta el día de hoy. Dieciocho, los ministeriales pidieron a los casilleros entrar a los salones para retrasar y estorbar los conteos de votos. Cuando terminó la jornada electoral, les decían que había una balacera cercana que los ponía en riesgo, los encerraron en salones desde una hasta tres horas y se encargaron ellos de manipular las urnas y estorbar el conteo de votos. Diecinueve, y de nuevo sin ser autoridad electoral, los ministeriales manipularon material electoral de manera ilegal. Veinte, y no solo lo manipularon, sino que transportaron ilegalmente paquetes electorales violando la cadena de custodia y casualmente son los mismos paquetes que no llegaron al instituto a tiempo. Hay videos que muestran que lo hicieron a las altas horas de la madrugada el 3 de junio a las 2 de la mañana. Veintiuno, la violencia no ha parado. Hace unos días mandaron golpear a otro miembro de mi equipo y de mi planilla que terminó hospitalizado. Veintidós, algunas personas detenidas durante la jornada electoral no han sido liberadas hasta el día de hoy y siguen en el penal. Su libertad está condicionada a cambio de que no impugnemos esta elección. Casi, casi que se podría considerar un secuestro. Veintitrés, hoy siguen solicitando órdenes de aprehensión sin fundamento en contra de personas que participaron en mi campaña y con el partido Movimiento Ciudadano. Hasta el momento hemos recibido cientos y miles de testimonios de ciudadanos que sufrieron violencia por parte de la Fiscalía el día de la elección. Observadores ciudadanos, casilleros, y siguen llegando testimonios y pruebas a mis redes sociales y a distintos colaboradores de nosotros. Por eso, quiero invitar a todos aquellos que fueron intimidados, a quienes golpearon o sacaron de la fila o que no le permitieron votar, a que me manden un mensaje y me cuenten lo que vivieron y nos envíen pruebas para que las autoridades correspondientes puedan ver lo que Monterrey tuvo que vivir el día de las elecciones y que todas las personas que fueron violentadas se sumen a esta lucha. No permitamos que el PRI y el delincuente electoral Adrián de la Garza se roben una elección por tercera vez, que se roben el derecho de Monterrey a decidir. Como les mencioné ahorita, una vez que nuestros abogados nos permitan y nos den luz verde para platicarles y explicar cada una de estas razones con videos, con testimonios y con imágenes, vamos a estar desglosando cada uno de estos puntos para que ustedes puedan tener el fundamento y las denuncias que nos llegaron de todos los ciudadanos de Monterrey. Vamos a defender el voto y el futuro de Monterrey. Muchas gracias.